Aguas América, ahí viene el Tuso raro sonará, pero la verdad es que los pupilos de Enrique Mesa acostumbran dominar a las hoy huestes de Antonio Mohamed. Al menos así lo dice la historia de los torneos cortos, en que las águilas y tusos han chocado en 42 ocasiones con un dominio a favor de los de Pachuca, con 18 triunfos por solo 12 de los emplumados y 12 empates. No importa si el duelo es en tierra hidalguense o en el Azteca, el lugar del cotejo de la fecha 9 en que América en la liga, pese a la goleada de media semana en Conca Champions, ya acumula 3 partidos sin ganar y peor aún, 270 minutos sin poder festejar un gol. En cambio los tusos vienen en camino ascendente, al contrario de los emplumados, Pachuca no cae desde hace 3 fechas y ya se ubica sexto en la tabla general, misma que aún es dominada por América, pero que no permanecerá en la cima si no es capaz de vencer a los hidalguenses y de una vez por todas sacudirse el ayuno de la falta de anotación. Gracias.